Watashi Gakita mis queridos tomodachis y bienvenidos a un nuevo video, como cada sábado te voy a hablar del manga de Boku no Hero Academia en este caso episodio 299 que se titula como esos cuentos trágicos, que miedo, como saben esta traducción es por una filtración de hecho todas las páginas son escaneadas de la revista o sea que la calidad es baja y la calidad de traducción tampoco es una profesional el episodio realmente sale mañana domingo pero ya lo tenemos porque así es internet pero recuerden no es la traducción real y creo que es muy importante de decir eso esta vez porque por alguna u otra palabra si puede cambiar mucho la historia que se está contando sobre todo en este episodio la traducción es importante así que mañana que esté disponible los invito a leer la versión oficial. Por mientras vamos a trabajar con lo que tenemos que es esta versión de fans y bueno a ver qué podemos sacar y les recuerdo que como me pongo a hablar de esto y a opinar y a sacar teorías a veces y todo eso me tardo más de 20 minutos normalmente así que los invito a ponerse audífonos o una bocina o lo que quieran pero que escuchen esto de forma pasiva o sea mientras hacen otra cosa no sé si tienes que dibujar o tienes tarea o quieres limpiar tu habitación lo que sea pero no pierdas 20 minutos viendo la pantalla porque va a ser una imagen estática así que ponlo de fondo y aprovecha tu tiempo ahora sí vamos a comenzar episodio 299 que trata de nuestro pollo querido por todos o sea hoax no toco yami también es un pollo querido por todos bueno hablamos de hoax vamos a ver un poquito de su pasado y también de su presente pero está más interesante lo del pasado la neta empieza diciéndonos que él pensaba que los héroes sólo existían en la televisión que eran como los animes como si fueran existencias ficticias y vemos pues hay unas teles y en una está all night y en otra está en devor y en las otras no hay nadie o sea es como una ciudad quien sabe pero no se ve el chiste es que vemos la casa de keigo y como alguien le grita keigo y su casa no es chida está lejos de la ciudad está como en un campo pero no me refiero a una zona rural rural habitada sino a una como decir está perdida pues seguramente ni paga predial el chiste es que la ciudad se ve en el fondo a lo lejos y sobre unos palos con alambre de púas hay una casa hecha de láminas con basura y entre la hierba y ahí es donde vivía hoax y bueno luego vamos al interior de esta casa cabañita si es una casa fea pero es la casa de hoax que era muy muy pobre no ahorita no explican por qué el chiste es que haya un hombre gritándole y le pregunta qué demonios fue hacer a la ciudad si pensó que él nunca se iba a enterar y le pregunta si fue acaso a denunciarlo y pues con qué intenciones o si pensó que él nunca se iba a dar cuenta vemos a hoax chiquito en el suelo y vemos entre estos dos pero al fondo a una mujer que tiene como dos bolitas arriba esa mujer es la madre de hoax y esas dos bolitas ella obviamente leyendo el capítulo parecen como ojos así que no nos lo dicen explícitamente pero al parecer el quirk de la mamá de hoax es tener estos dos ojos flotando al alrededor de ella no sé si pueda ver con ellos o cualquier cosa pero tiene estas dos bolitas como ojos flotando y los puede mover a voluntad aparentemente así que de ahí podría venir la herencia hacia hoax que él puede mover sus plumas pues voluntariamente con la mente sin tener que tocarlas y así esta tipa pues puede mover estos ojitos yo creo que de ahí viene no es importante pero quería comentar ese detalle bueno aquí queigo bebé contesta que sus piernas aunque según yo era realmente lo que decía mis alas pero bueno aquí pusieron mis piernas da igual piernas o alas estaban agitadas entonces pensó que algo había pasado en la ciudad pero fue y no había nada y se regresó o sea nomás fue de paseo y su papá que por fin le vemos la cara y le dice que no mienta y que no se meta con nadie que se quede en casa y que no haga nada y que sea nada más un mueblecito ahí y bueno la mamá le dice querido no sé por qué le habla tan bonito pero bueno querido porque se quieren son esposos yo creo quien sabe dice que la televisión no importa de nuevo la traducción según yo está mal porque lo que decía aquí es la televisión no funciona o sea son pobres pero tiene tele y su tele se les descompuso y qué mala onda porque si no cómo se van a divertir ahí no y vemos de nuevo los ojos de esta señora que les comento como que flotan a su alrededor y bueno el señor contesta que que va a salir a buscar otro trabajo y la señora contesta que por favor no se vaya y bueno eso es lo que muestra esta página y pasamos a la siguiente donde ya es como no sé como más recuerdos de Hawks del pasado pero nos está hablando Hawks del presente porque dice que hace mucho tiempo su padre mató a alguien para conseguir algo de dinero y su mamá lo ayudó a esconderse y que eso fue poco tiempo después de que él naciera y el recuerdo que vemos es que digo quién sabe qué está haciendo el chiste que está ahí sentado también qué haces ahí güey pero bueno está ahí de cuclillas y pasa su papá y lo patea y lo tira y le dice que que se quite del camino y que ya le ha dicho que no le dé la espalda y pues que digo simplemente se disculpa bueno este padre dice que si no dependía del quirk de Tommy que Tommy es la mamá de Hawks es este quirk al que les digo que son como ojos me imagino que le ayuda a ver si viene la patrulla o quién sabe no lo explican pero dice si no dependía del quirk de Tommy no si Tommy no hubiera dado a luz ese niño si nunca hubiera nacido o sea Hawks yo todavía sería alguien libre que no creo güey porque aunque no tuvieras hijo matase a alguien y te seguiría la policía pero bueno eso es lo que piensa este señor no y Tommy le dice que por favor no los deje y bueno vemos a Hawks entre la sombra creo que ya entendí ahora que estoy hablando la escena bueno terminamos esta página con que Hawks dice que sus padres eran personas completamente rotas y vemos un triangulito de luz como que nos y un bueno el no sé qué significa ese símbolo pero lo he visto en muchas mangas y por empirismo sé que representa un sonido como de un golpe o algo así por lo que entiendo es que el señor abrió la puerta y se fue y creo que no son dos recuerdos diferentes es el mismo primero le dijo que qué fue hacer a la ciudad luego se descompuso la tele luego dijo esto de ser libre y ahí es cuando los dejó pero todo fue en la misma ocasión no son dos recuerdos por separado eso creo así lo había entendido antes pero ya no ahora es creo la misma escena bueno siguiente página vemos a Keigo abrazando su muñequito peluche de Endeavor que la net está chido me voy a comprar uno si lo venden y dice que él estaba decidido a ser alguien completamente diferente a sus padres y aquí ahora sí pasamos a otro recuerdo que nos indican el paso de tiempo porque es una noche diferente o sea es más noche es más tarde está más oscuro y está lloviendo cosa que no estaba en la primera vista a la casa así que nos indican que no es el mismo día y bueno qué está pasando en este nuevo día o en esta nueva noche más bien tenebrosa y lluviosa pero bonita para Hawks ahorita vemos por qué Tommy o sea su madre le dice que arrestaron a aquel hombre no nos dice quién aunque ahorita tocamos ese punto Hawks le pregunta qué chucha y dice y tu padre se escapó en un auto robado y entonces fue capturado y luego dice pero Endeavor pero según yo de nuevo la traducción está mal porque no decía pero Endeavor sino decía por Endeavor o sea que Endeavor arrestó a aquel hombre y al padre de Hawks y quién es aquel hombre pues no nos dicen explícitamente pero por tiempos y yo creo que es ending y les voy a explicar por qué Endeavor pues ya cuando vimos cuando secuestraron a su hijo se nos presentó este villano y nos dijo que no me acuerdo hace cuántos años que entró a la cárcel y que fue capturado no por por Endeavor brillando demasiado pero nos dicen que no me acuerdo la neta para qué les miento pero sé que decía algo relacionado con con Takami y creo que era su amigo algo así mencionaba no me acuerdo pero hace mucho cuando hicimos podcast de esto mencionamos que era interesante o teníamos que recordar que decía eso porque era el nombre de Hawks nombre que no nos habían dado y nombre que era importante porque era como secreto por eso la revelación cuando davi lo sabía y por eso no lo había revelado al principio a Horikoshi y todo eso entonces tenía cierto tipo de relación así que voy a volver a leer ese capítulo en cuanto pueda pero por lo que interpreto uniendo las cosas es que aquel hombre que arrestaron fue ending y iba junto con el papá de Kagon o sea ending y el papá de Hawks eran amigos y Endeavor los arrestó a los dos y por más que suene feo para para Hawks no fue malo que arrestaran a su papá para él no fue triste o no fue duro que su papá fuera estar en la cárcel sino que para él fue un sueño hecho realidad él nos dice eso en ese momento entendí que los sueños se convierten en realidad en ese momento entendí que los héroes realmente existían y él ve a su peluchito de Endeavor moviéndose obviamente no se mueve el peluche sino que él se imaginó que su peluche caminaba porque estaba chiquito pero ahí él tuvo este este sentimiento de que estaba progresando no de que las cosas estaban bien porque ya no iba a estar con ese hombre que era pues maltratador y asesino y peligroso y perseguido y que le estaba dando una vida miserable a a Hawks y a y a su mamá no que a ver entre comillas la mamá bueno ahorita tocamos ese tema también el chiste es que de aquí pues empezó más la admiración hacia Endeavor por parte de Keigo que ha mantenido hasta la actualidad bueno el chiste luego esta mujer le dijo a Keigo que se fueran de esa casa fea porque le daba miedo que fueran castigados por su padre me imagino que se refiere a que saliera de prisión y fuera a buscarlos de nuevo y les echara la culpa o algo así las cosas que se pelaron ahí de donde vivían no se escaparon y nos representan aquí el sentimiento de Hawks con una jaula de aves en el suelo y abierta con la puerta abierta ya sin ningún pajarito dentro luego están la neta no sé dónde es pero parece la calle parece el metro la neta de la ciudad de México por los letreros y los pilares pero el chiste es que están ellos ahí para bueno Hawks parado y la mamá en el suelo Hawks le dice que que vayan a la comisaría y bueno él nos dice el actual que en ese momento él sólo quería hacer lo correcto y su madre Tommy le contesta que haga lo que quiera mientras traiga algo de dinero y dice que él y su padre hijo de perra deberían de servir de servir para algo deberían de traer dinero él le asesinó cuál es la razón por la que naciste no porque todos sabemos que los hijos se tienen para que le traigan dinero a su mamá no el chiste es que eso es lo que dice la señora y le pregunta que para qué tiene esas alas no o sea pero lo está diciendo como para que se ponga a trabajar para que le dé beneficios y obviamente pues Hawks no quiere eso y lo único que puede hacer ahí es pues aceptar y abrazar su peluchito de Endeavor y bueno aquí de nuevo pasa el tiempo y nos lo representan simplemente con una franja negra grande y vemos a unos hombres de traje hablando con Tommy y con Hawks todavía chiquito y le dice que ellos se van a ocupar de él y de su familia a partir de ahora Tommy les pregunta que cuál familia si nomás están ella y su hijo y le contestan que es justamente por eso que los eligieron y se van a ocupar de ellos se van a llevar a Hawks van a borrar todos los registros con el nombre Takami que Takami es el apellido o sea lo de su esposo y sus relaciones con él y todo eso para que puedan comenzar una nueva vida y que ya no estén pues así en las calles a cambio de llevarse al chamaco no pero pues ya sabemos que lo que quería la comisaría de héroes la comisión de seguridad pública era entrenar a Hawks desde chiquito para hacerlo como su espía y su arma así que pues lo agarraron de aquí que era alguien que no iba a buscar mucha gente que no iba a causar con monstruos si desaparecía porque por ejemplo no iba a la escuela así que pues era una buena opción y además tenía un quirk bastante útil así que era una opción muy indicada para hacer su arma humana y de ahí volvamos al presente vemos a Hawks que lleva una mascarilla me imagino que es para que pueda respirar bien o quién sabe y bueno va vendado muchas cosas está lastimado o sea recuerden que se lo acaban de material en la guerra y quien va manejando el auto es Vesginis pinche coche que parece batimóvil la neta está bien chido se ve que gana bien por ser de un puesto alto este güey pero dice que qué alivio que no sabía si estaba dormido o muerto y que van a llegar pronto a dónde ahorita vamos a ver a dónde porque hay un pequeño inconveniente en el camino pero antes de eso vamos a ver de qué platican estos dos y la neta es una hoja con mucho texto así que mejor se los resumo están hablando de cómo murió Vesginis pero luego cómo volvió y cómo revivió y al parecer Hawks no lo mató de hecho aquí no se ve o sea se ve horrible porque se les caen de mala calidad pero nos ponen incluso la viñeta en la que vemos la espalda de Hawks agitando sus plumas y Vesginis cuando estaban en su casa cuando nos dieron a entender que lo había matado pero con este texto nos dan a entender que no que ya sabían y que estaban se pusieron de acuerdo ahí para hacer esto o sea Vesginis colaboró se dejó matar entre comillas pero dicen que le hicieron una cirugía basada en el funcionamiento de los gnomos que recuerden que los gnomos son de cierta forma muertos vivientes pero con esta cirugía en el hospital central que es donde están ahorita atendiendo a los héroes fue que que lograron como matarlo para que pudiera revivir después y lo que nos o sea básicamente lo que pasó es esto le hicieron una cirugía especial a Vesginis para que estuviera muerto pero con opción de ser revivido pero sin hacerse gnomos y entonces Vesginis le llevó el no Hawks le llevó el cadáver de Vesginis a Davi Davi lo checó vio que si era de verdad y lo dejó con otros cadáveres que eran para hacer gnomos querían hacer gnomos a Vesginis y bueno ya eso estuvo en la mansión donde estaba ya Hawks infiltrado y en el momento que vio la oportunidad fue a este cuarto donde estaban los cadáveres y revivió reanimó el cadáver de Vesginis que lo cual es posible por la cirugía que le habían hecho previamente y ya pues Vesginis se escapó y luego llegó con Gigantomachia y fueron todos felices y ahorita están yendo juntos en el cochecito y básicamente es lo que pasó me parece interesante el tema de una cirugía basada en los gnomos lo que nos quiere decir que no simplemente los agarraron y ya sino que se prestaron para experimentación los que vimos que capturaron por ejemplo cuando peleó All Might con All For One todos los gnomos que se atraparon antes en la fábrica seguramente sirvieron para esto y para el desarrollo de mejor medicina para los héroes lo que nos da esperanza para la situación actual donde hay muchísimos lastimados ahora como revivió Vesginis es posible que nos revivan por ejemplo a Midnight yo lo dudo muchísimo estoy prácticamente seguro de que no por dos cosas en primera porque afecta a la trama porque se hace un Dragon Ball donde la muerte no representa nada y pierde su chiste así que no creo que hagan eso porque ya vimos que el resultado es horrible y en segunda porque como nos dice Vesginis primero tuvieron que hacerle una cirugía especial un tratamiento para que esta reanimación fuera posible pero se la tuvieron que hacer cuando él estaba en vida para matarlo temporalmente a Midnight no le hicieron esto ella ya está muerta como tal así que no creo que le puedan hacer la misma cirugía para matarla temporalmente porque ya está muerta permanentemente o sea no creo que se pueda ahora con otros como Gran Torino por ejemplo que está tal vez en riesgo de muerte porque lo atravesaron y sigue en el hospital pero vivo podrían hacerle esta cirugía para luego revivirlo entre comillas si se podría yo me imagino que sí pero no sé de cuándo serviría porque por más que le hagas la cirugía para que se muera un poquito y luego se reviva sigue teniendo un pinche agujero en el abdomen no entonces de qué te sirve pero bueno hay que ver a lo mejor y Horikoshi lo explica de alguna forma en la que es posible que todos se salven por esta cirugía basada en gnomos ojalá no bueno después de esta plática Vesginis le dice a Hux que se agarre macizo y pum derrapa con su batimóvil Vesginis móvil no sé cómo llamarlo pero neta está bien chido su coche y bueno dice que hay un problema a la vista y vemos a unos maleantes a un grupo de tres malandros que se hacen llamar los Vingy Boys y dicen que bueno ahora es una revolución y que van a marcar este territorio como suyo y bueno Vesginis va hacia ellos con su auto saca cables y en un segundo los detiene a los tres bueno Vesginis detiene a estos malandros algunos civiles le agradecen porque los salvó de estos tipos malos y Vesginis pregunta que qué onda con los héroes que que dónde están o que la policía dónde está y bueno ese le contesta que la policía está ocupada con las fugas en las cárceles porque recuerden que rompieron siete cárceles y hay muchísimos delincuentes que están ahí libres no todos son de máxima seguridad como en tartarus pero aunque fueran delincuentes menores pues ahora son presos que están en libertad y que la policía tiene que buscar para volver a arrestar es el plan de all for one no que hacer conmoción para que no lo encontraran y dice que los héroes recibieron muchas críticas en esta zona y que cerraron sus agencias y se fueron no nos aclaran más puede que sea permanentemente o puede que haya sido momentáneamente mientras las cosas se estabilizan mientras se vuelve a establecer el sistema de mandato que tenían porque recuerden que atacaron directamente a la comisión o sea no tienen un jefe en este momento quien les indique qué hacer o qué no hacer así que puede ser que también hayan cesado actividades por eso y bueno vemos aquí a un tipo un tipo cualquiera un civil pero dice que no necesitan héroes y muestra su brazo que tiene como una parte de robot quién sabe qué es esa madre pero entiendo que hace alusión a su quirk o a un arma a la que sea pero que él se puede defender a sí mismo que no necesitan un héroe que es parte de la idea de la liberación y muchos pueden pensar que ahora se está extendiendo esta idea y si de cierta forma pero no sólo es que se extienda la idea sino de qué manera se extiende y aquí yo les pregunto a ustedes realmente este hombre dice que no necesitan héroes porque realmente cree que no deberían de haber y que los civiles deberían de defenderse solos o dice que no necesitan héroes porque la necesidad de defenderse de los villanos tiene que ser cubierta sí o sí y al no haber héroes tienen que hacerlo ellos lo que hace que no sean ciertamente necesarios no son indispensables porque la defensa se va a hacer sí o sí pero la cosa es que realmente es por voluntad porque él cree que así es mejor o es porque es la opción que le queda después de que los héroes se han ido a ver a qué detenerse un momento a pensar por qué se está extendiendo esta idea de la de la liberación y bueno esto es algo que piensa jenis pero no dice simplemente se pregunta si aquí también aquí también me imagino que se refiere justamente a eso aquí también hay personas que están empezando a simpatizar con la postura que planteó destro no el de no deben de extir héroes y todo eso pero bueno lo que dice jenis es que entonces va a llamar a los ayudantes que interpreto se refiere a los suyos de su agencia para que estén cuidando esa zona donde no hay héroes y él se pueda seguir yendo a hacer sus cosas y en la siguiente página el primer panel es de mucha gente vemos algunos emocionados viendo a ver jenis tomando fotos felices pero entre esas caras felices vemos también muchas caras como de enojo de ira que no están emocionados y aquí nos muestran claramente y de una forma muy visual como la sociedad en este momento está dividida hay los que siguen admirando a los héroes los que confían en ellos y esperan que se recuperen para que los sigan protegiendo y los que están decepcionados los que están enojados porque no pudieron detener a los villanos los que ya no confían en los héroes y piensan que podrían defenderse solos o simplemente piensan que los héroes son incapaces de cuidarlos y tienen que buscar otra forma aquí pues está super vistoso es claramente lo que está pasando y en una simple viñeta se nos refleja muy bien la situación actual ni todos están en contra de los héroes ni todos están a favor de los héroes es una sociedad completamente partida pero bueno cambiamos de escenario de nuevo estacionan el beijinis móvil y él le pregunta que cuál es y keigo responde que esa de abajo está en una zona de casas muy bonitas la neta todas se ven chidas y bueno es a donde fueron a buscar a la mamá de hoax a tommy y eso responde que dice que antes de que vuelva a la vida pública y que se recupere lo cual nos indica que si le están creciendo las alitas y que bueno estoy feliz aunque lamenta yo quería a hoax con alas de metal neta era la mejor opción pero bueno no le van a volver a salir a las naturales el chiste es que no se queda afuera y eso me alegra mucho dice que antes de recuperarse necesita confirmar esto y se meten a una casa enorme y hoax pues pregunta por su madre la busca pero no la encuentra lo que sí encuentra es una carta sobre un mueble así que la recoge y la lee y básicamente lo que dice la carta para no leerla toda es que entraron algunos hombres malos y la amenazaron y ella tuvo que hablar de su familia porque por esa información iban la obligaron a contarles de su hijo de keigo de su esposo y de todo eso y por lo que entendemos y por lo que dice hoax son hombres que mandó davi para sacar información de ahí consiguió su nombre y por eso se lo pudo decir en su enfrentamiento en la mansión pero eso nos deja otro misterio o sea ya nos resolvió el misterio de cómo sabe davi el nombre de hoax pero no nos dice cómo es que davi supo que ahí estaba su mamá o que ella era su mamá y cómo pudo mandar gente a atacarla de dónde sacó la información esa que estaba supuestamente oculta pues quién sabe así que se nos va un misterio pero nos regresa otro y ese que a lo mejor nunca nos lo resuelven bueno este best genis le dice que mala onda que pobrecito pero hoax dice que realmente no es culpa de su madre que él cortó los lazos al dejar el apellido takami y que en lugar de salvarla la abandonó que de cierta forma fue para hacerle un bien pero él se fue por el camino de ayudar a la gente y de hacerse un héroe y dejó un poco de lado a su madre y pues él se siente culpable por esto no pero dice que en la actualidad como el comité de seguridad pública hace sus actividades o sea no por voluntad sino porque fue el clon de redestro y se los madreó a todos no tiene en este momento un jefe que es lo que mencionaba con los héroes anteriormente que a lo mejor por eso cesaron actividades porque esto dice literalmente hoax que ahorita no tiene alguien que le dé órdenes no tiene un jefe pasamos otro recuerdo vemos que hoax bebé va tomado de la manita con tommy con su mamá en un supermercado y ella dice no le digas pero me imagino que se refiere no le digas a tu papá que te estoy comprando un juguetito pero bueno hoax nos cuenta que él le insistió mucho y ella lo llevó a comprarle un peluchito pues también es un niño obviamente necesita un juguete mínimo pero ella le dice que si le puede comprar el de endeavour porque el de all might está muy caro y el de all might cuesta 3000 yenes y mira 3000 yenes como uraraca y el peluche de endeavour cuesta 500 o sea una sexta parte y eso ya nos lo había dicho horikoshi en los volúmenes físicos que saben que pone información extra y nos había puesto que los muñecos de endeavour se vendían mucho menos y eran más baratos que los de all might y bueno ella le compra ese peluche de endeavour y le dice que se vuelva fuerte como este tipo o sea su mamá le dice vuélvete fuerte como endeavour pero este es con keigo chiquito más chiquito que cuando arrestaron a su papá o sea sin saber todo lo que iba a representar endeavour para hoax le compró este simplemente por el precio y desde aquí ya había empezado un poquito el cariño que tenía endeavour a este peluche y luego cuando detuvo a su papá pues se volvió su ídolo y ya sabemos que ahorita está enamorado o sea no literalmente no me refiero ya me entienden no me refiero a que quiere mucho a endeavour y lo admira mucho y fue su inspiración y todo empezó desde que le compraron un muñequito porque estaba más barato ya para terminar este keigo le dice a best genis que la gente muestra su verdadero rostro cuando están acorrolados completamente o cuando están completamente en libertad en el punto medio no y dice que es obvio en buba y gagwara o sea buba y gagwara no sé cómo se dice en twice pues dice que twice era realmente un buen tipo y que quería ser útil para los demás a cualquier precio los demás los que lo aceptaron con los que pudo convivir fueron unos villanos pero él se esforzaba para ser útil con ellos no porque amara ser un villano no porque buscar el mar sino porque buscaba ayudar a la gente y la única gente que podía ayudar era la que estaba a su alcance y la que estaba a su alcance era esa no hay más o sea no fue culpa de twice fue lo que él por el camino que lo llevó a la vida tal vez sí o sea sí fue culpa de twice en teoría porque quien te manda a hacerte clones hasta que te quedes chisqueado pero bueno el chiste es que twice no tenía realmente intenciones de ser malo ni buscaba hacer daño buscaba al contrario hacer el bien a quien podía y a quien podía pues era toga y después de esta reflexión el caigo nos dice que él quiere hacer eso mismo eso mismo que hacía twice él quiere ayudar a la gente y bueno aquí nos meten otro recuerdo de twice de twice de hugs pequeño y él resuena la pregunta de por qué tienes estas alas y pues nos lo acaba de responder tiene esas alas para poder ayudar a la gente como un héroe y en este recuerdo él sigue siendo un jovencito chiquito lleva una bolsa no sé si aquí vivía con sus padres o ya estaba llevado por el gobierno pero está moviendo sus plumas cada una de ellas para salvar a gente de un choque en carretera estaría chido pero a ver no hay nada que lo indique pero que este ese momento de que fue porque es chiquito en la ciudad en la carretera salvando gente estaría chido que ese momento fuera lo que fue hacer a la ciudad que le reclamaba su papá al principio no porque fuiste a la ciudad y que él dijo que no pasó nada pero realmente fue a ayudar gente eso estaría chido pero nada más es idea mía o sea no hay nada confirmado y luego vemos un dibujito de hugs bebé abrazando su peluche de endeavour y la neta se ve hermoso está bien chido no sé por qué hugs salió guapo si sus papás no eran guapos pero bueno ella ahora sí última página él dice que incluso si lo que dijo davis sobre la familia todoroki es cierto dice que ahora las cosas son diferentes jenis le pregunta qué va a hacer y bueno hugs contesta que hay muchas cosas que tiene que resolver empezando por su origen y que endeavour está en problemas se refiere a su origen como héroe o sea no a que nació literalmente sino a su origen de sus ideales de él como persona de él como hugs y endeavour está en problemas pero endeavour es en parte de lo que le dio origen así que lo que nos está diciendo indirectamente es que en este momento su prioridad es ayudar a endeavour y a la familia todoroki y el tema de davi y si ya estaba relacionado con davi de cierta forma pues ahorita está aún más metido así que se viene una revancha en el futuro me imagino que shoto hugs y endeavour contra davi o a lo mejor primero hugs y endeavour para que al final shoto entre y ya sea como ahora sí la forma en que derroten a davi de hermano porque recuerden que él también nos dijo en el episodio anterior que él debía ser el que se encargara quién sabe qué planea horikoshi pero ya lo relacionó aún más y la neta de una forma muy buena y muy natural y bueno eso es todo por este episodio ya me voy a ir porque ya llevo como 25 minutos hablando que bueno que le hicieron un capítulo a hugs y por fin nos revelaron su pasado y está chido que no es un pasado tan súper impresionante y trágico y súper vistoso no es algo más simple pero le queda muy bien al personaje le da sentido a sus inspiraciones y a su a su meta en la vida y a los caminos que está tomando a las decisiones a cómo llegó a donde está siento que lo une todo con coherencia sin necesidad de hacer algo súper trágico y súper llamativo y esforzarse porque sea vistoso no es algo sencillo y algo que queda muy bien como se le queda perfecto lo amo es mi personaje favorito ya saben así que obviamente me va a gustar este capítulo y bueno vamos con los saludos ya sabes que si saludas o me pides que te salude o algo así y eres de los primeros cinco que lo hacen pues te pongo en el pizarrón con las waifus como hoy a luisa smat axel o ax3l no sé cómo se diga pero pues para ti para césar osvaldo cortés aldaco moisés mozo y joa cox gamer un saludo para ustedes cinco y gracias a todos por ver este vídeo los quiero mucho cuídense bye un saludo